¡Pero qué padre, ¿no? Digo ya, Perú, Venezuela, Brasil... Sí, pues es lo que dejo obviamente sin bandera, ¿no? Lo que tú decías hace un rato. Mi mentalidad debe ser que estoy empezando de cero, pero la gente que quiera seguir acompañándonos, pues siempre va a ser un gran placer saber que contamos con su apoyo todavía, que siguen cerca y que siguen interesados, ¿no? Y nuestra responsabilidad es tratar de hacer el mejor trabajo que podamos sin dar nada por hecho. Eso es importante. Dice Alba Marina, simplemente gracias por tanto talento, espero con ansia.